El Instituto de Astronomía y yo en particular estamos en el proyecto Saintex, que es el proyecto de instalar en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, un telescopio de un metro de diámetro para buscar exoplanetas iguales a TRAPPIST-1. Entonces queremos buscar más planetas que transitan, o sea que pasan enfrente de la estrella con respecto a nosotros, alrededor de las estrellas más frías.